Bien, hola, buenas, bienvenidos. Lo que vamos a hacer hoy es una de las entrevistas que estamos realizando para que todos los estudiantes, bueno, aquellos que quieran aprender un poquito más de ciencia y conocer a científicos españoles o científicos que estén trabajando en España, que os puedan servir de referencia. Hoy tenemos con nosotros a una científica que está, que es española, está trabajando en el extranjero, concretamente en Texas, ella es Sonia Villapol, la doctora Sonia Villapol. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días, Eduardo, de Houston. Houston, Texas. Texas, exacto. Y nada, pues vamos a hablar un poquillo contigo para que todos nos, bueno, con usted, perdón. No, puede estudiarme, puede estudiarme. Gracias. Para que todos nos conozcan un poquillo en qué estás trabajando, a qué se dedica tu especialidad y conozcan un poco los caminos y ramas que sí que has llegado, digamos, a tu puesto de trabajo. En principio, por lo que conozco de ti, más o menos de lo que hemos ido hablando, es que estudiaste la carrera de biología molecular, ¿correcto? Sí, es, yo, hasta yo misma me olvido de todos los pasos muchas veces, ¿no? Y ya de los años ya me voy perdiendo. Porque, bueno, mi trayectoria es un poco así atípica, tampoco es, fue llegar de línea recta. Hice muchas paradas y en Europa unos años, en París, en Francia unos años. Bueno, primero hice la carrera en Santiago y luego, ya ves, es que hasta yo me lío. Pero en la carrera en Santiago, biología molecular y biotecnología. Luego empecé el doctorado de neurociencias en la autónoma en Barcelona y luego la etapa postdoctoral en París, Francia, la primera. Y luego ya estuve en varias instituciones en Estados Unidos, que llevo más o menos diez años aquí. Y el otro día estaba contando y estuve casi en doce instituciones académicas en mi carrera, contando las de carrera por doctorado y luego las que trabajé más de un año. Así que es así. Hice estancias de doctorado en París, cuando estaba en Barcelona. Fui enlazando un sitio a otro, más o menos. Pero es un poco laberinto, sí, la verdad que sí. No es que sea algo muy común estar en tantos sitios. Pero bien, fue el camino que elegí y acabé aquí, en Houston. Llevo aquí casi tres años. Muy bien. La verdad es que antes era más común que pasase eso, creo, porque no había tanta especialidad. Ahora mismo parece que las carreras tienen... Antes, digamos, estudiabas una genérica y luego te ibas especializando. Ahora parece que en España y en muchos sitios de Europa se están sacando, digamos, grados más específicos, ¿no? Igual no hubiese hecho falta estudiar biología para pasar a biología molecular. Igual que ahora mismo, por ejemplo, aquí en La Rioja, tenemos la viticultura, ¿no? Enología y viticultura, que previamente teníamos que pasar unos años, lo que se llamaba la primera etapa, por química o por venir de biología o de algún sitio similar o agrícolas, para luego poder hacer esa segunda, digamos, esa segunda parte de la carrera especializada en... Yo creo que algo así es lo que más o menos, pues, te ha podido pasar. Y luego ya con los doctorados y todo, pues, ya ni hablamos, ¿no? Tanta tesis... Sí, sí. Bueno, lo mío no fue más... Más que especialidad, fue eso, lo segundo, ¿no? De hacer la carrera y luego primer máster y luego segundo máster y luego el doctorado y luego el postdoctorado y luego otro postdoctorado. Fue como evolucionar, avanzar un poco en la carrera investigadora, pero no por distintas especialidades. Pero sí es verdad, es cierto lo que dices, que ahora hay carreras que antes tenías que pasar de especialidad. Por ejemplo, algo muy curioso aquí en Estados Unidos, algo que es muy distinto a Europa, medicina. Por ejemplo, yo estuve unos años, cuatro años de profesora en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., dando clase de medicina a los estudiantes allí y de neurociencias y neuroanatomía. Y aquí, en Estados Unidos, medicina tienes que tener otra carrera antes. Cuando en España entras directamente con 18 años, aquí no. Aquí tienes que ser un licenciado en algo, licenciada en... Tienes que tener un degree previo para entrar en medicina. Y en ese degree tienes que sacar esa carrera que le dices muy buenas notas y luego entras en medicina y luego haces la especialidad de medicina y la gente que, bueno, que se... que termina esta carrera, o sea, han tirado 20 años estudiando. Primero otra carrera y luego la carrera y luego la especialidad. Es tremendo. Claro, están muy preparados al final, obviamente. No, no, bueno, medicina es algo aquí. Es, bueno, encuentras gente en los... en las facultades, buenísima. Y luego cuando están haciendo la presidencia también bastante, bastante buenos, es muy, muy competitivo. Yo estaba... cuando daba clases en York, estaba yo... bueno, estudiaba más, preparaba muy bien mis clases, porque siempre te... los estudiantes siempre te ponían en evidencia los vistillos, porque aparte era gente muchas veces mayor que yo, porque era gente que ya tenía otra carrera o incluso ya tenía su profesión y decidió estudiar medicina después. Es muy duro. Y luego también, bueno, en diferencias de educación, por ejemplo, en Europa y aquí, el precio. Aquí, si dicen que algo mal de Estados Unidos es la sanidad, para nada. Si tienes un seguro, más o menos también lo pagas, pero más o menos la sanidad... obviamente no todo el mundo puede tener seguro, pero también es como en España, ¿no? Todo el mundo tiene que pagar la seguridad social. Es más o menos equivalente. A mí no me escandaliza tanto la sanidad aquí, pero me escandaliza la educación. Aquí la educación es carísima. Es la... yo tengo residentes en mi laboratorio que es... que están estudiando la carrera de medicina y tienen una deuda en el banco de doscientos mil dólares. Digo, terminan las carreras y tienen que dedicarse diez años a pagar el banco por la carrera. Es tremendo. Aquí es una... una situation que se llama... a mí me da mucha gracia, ¿no? Cuando en España dicen, uy, subieron las tasas universitarias. A lo mejor es dos mil euros o no sé. No me acuerdo ni lo que pagué yo. Nada, una limón encima con becas. Pero aquí, olvídate, aquí la universidad más pública, más barata de Estados Unidos son como quince mil dólares al año. Cuando estaba en Yorkstown, eran cincuenta mil dólares al año. Sí. Lo normal. Imagínate, por cinco años. Estudian los que pueden, los ricos allí, básicamente, ¿no? No, estudian los que se quieren endeudar. Aquí la gente se endeuda con los bancos. Tiene estas nóminas y terminan sus carreras y luego se dedican unos años a pagar la carrera. Eso es lo normal. Sí, es como pedir un crédito para una casa o para un coche. Pedir un crédito para una casa o un coche, pero lo pides para tu para tu formación, que el día de mañana, al menos, en cuanto a remuneración, pues te vendrá bien, ¿no? O sea, digamos que también el sueldo y el orden. Sí. Esa es otra diferencia, claro. Los sueldos aquí son más altos, pero claro, también tienes estos gastos. Claro, estos previos, que tendrás que buscarte, por eso es tan común ver, ¿no? En las películas, aunque va a ser mejor ejemplo, ¿no? Pero conocer que hay gente que trabaja. A veces una película es la realidad. Sí. Que trabaja a la vez que se tiene que sacar sus estudios, ¿no? Que necesita un trabajo extra. Ya, pero esos trabajos no son para pagar la deuda de universidad. Eso es para sobrevivir, para sobrevivir, para pagar el apartamento y comer. Luego, el crédito se paga cuando ya termines, porque el crédito son estelita, ¿no? 50.000 al año. Sí, eso no lo ganas sirviendo pizzas o hamburguesas. Pero aquí todos los estudiantes trabajan. Y lo que es, es un ejemplo, ¿no? Para tus estudiantes que lo vean y que lo sepan apreciar, porque yo cuando estaba allí, obviamente, a mí me parecía muy caro que subieran 3 euros o 3.000 pesetas o 5.000 pesetas a las tasas universitarias. Cuando aquí eso es ridículo, eso es nada, ¿no? Aquí te pagan, es decir, solo una clase y una asignatura te cuesta como 10 veces más la matrícula entera en España y en muchas universidades. Entonces, eso es lo que, transmitir ese mensaje que lo tienen que apreciar mucho la universidad pública, que aquí también es pública, pero tiene que pagar. Pero esto de aprovecharse de la educación y en España creo que es la mejor ventaja. Y aquí no, aquí hay becas, hay gente que consigue becas, es cierto, pero nunca te cubre el 100%. Siempre se van con una deuda. Que vean la suerte que tienen, que es así, ¿no? Efectivamente. Y que lo aprovechen, que lo aprovechen. Es un lujo ir a la universidad con ese tipo de educación y ese tipo de docencia y las oportunidades que hay, todo 100% gratuito. Que cuando termine la carrera tienen que pensar de nada en su profesión o lo que sea, en su vida, pero no tienen una deuda a la espada como aquí. Aquí es. Parece que no te pones ir. Los profesores ganan muchísimo, pero claro, se tienen que dedicar 10-15 años después de terminar la carrera a pagar la deuda del banco, pero es solo el 90% de ellos. Aquí lo que parece es que, lo bueno es que, digamos, tienes tu enseñanza en la que igual no tienes que dejarte mucho dinero, pero posteriormente sí que terminas teniendo que pagar. Si tienes que atender algo, Sonia. No, 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 no. Cerré el correo que me salió. Entonces, lo que sí es bastante curioso es que muchos de los que estudiamos aquí en España terminamos emigrando fuera, vamos a decirlo así, ¿no? De los científicos, la mayoría, porque aquí la ciencia no es que esté, digamos, en la primera línea de la ideología política, ¿no? Entonces, parece que sí que nos reciben muy bien en cuanto a abrirnos las puertas en otros países, ¿no? Parece que tenemos una buena formación. Si encima es más barata que la que hay en otros sitios, como bien dices, sería de listos e inteligentes aprovechar esa oportunidad. Exacto, buena formación y gratuita, o casi, y sin deudas. Eso sí, no, es verdad, nunca escuché nada negativo de alguien formado en España que trabajó fuera y dio la nota por no dar el nivel o algo así. Siempre, nunca, es decir, más que nada es también, depende mucho del campo, pero el tema de investigación es un problema de actitud y hay mucha gente que tiene una actitud para investigar y que realmente le interesa y da igual de qué país sea, otra gente que pasa un poco de todo, entonces da igual su formación si no tiene interés. Es más que nada es un problema de actitud. Yo cuando contrato a gente, siempre la contrato por ese criterio, la actitud que tengan en el laboratorio frente al interés por la investigación, porque al final van a ser los que más resultados saquen y la gente que no, aunque tenga unas notas buenísimas y un expediente, si no tiene la actitud y las ganas de investigar, no te va a valer para nada, pero luego va a fracasar seguro. Pero sí, en España sí, claro, y el tema es las oportunidades, es lo que pasa con la gente, que cuando terminas de doctorado, siempre vas en todos los pasos, ¿cuál es el siguiente paso? Hasta que llegas a un tope y cuando llegas a ese tope, ¿cuál es el siguiente paso? Y cuando ese paso es volver atrás o no hacer nada, pues es cuando miras al extranjero y bueno, pues me tendré que ir. Y eso es lo que le pasa a la mayoría que estamos fuera, claro. Claro, hay una, digamos, cierto, a mí al menos me lo parece, que la mayoría de carreras que tengan que ver con ciencia, al final necesitas casi estar estudiando toda la vida, ¿no? Como bien dices, es una actitud hacia tu trabajo, hacia tu carrera, el que tengas que estar continuamente casi en formación. Y es lo bueno, yo creo, que vayas a poder estar en lo último del avance de la rama en la que tú te dedicas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos en un periodo de pandemia con un COVID que jamás ninguno hubiésemos pensado que esto nos iba a pasar. Y tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? A las distintas ramas, la química, la bioquímica, la biología molecular, hasta las tecnologías de la información, ¿no? Un montón de ramas tienen que estar atentos a poder ver cómo salir de esta situación caótica que tenemos, ¿no? De hecho, por lo que tengo más o menos entendido, vosotros estáis trabajando también con temas del COVID. A pesar de que es biología molecular, tendrías tus propios proyectos antes, en neurociencia igual, pues entiendo que ahora mismo algunos de ellos se habrán parado y habréis tenido que pasar a la actualidad, ¿no? A la fría actualidad. Sí, más que nada aportar algo. Yo creo que es algo más moral y ético que de obligación, porque nadie te obliga a investigar COVID. Pero tienes una moral y una obligación a nivel científico que, bueno, pues te tira hacia ese camino. Alguna gente le tira más y otra gente estuvo en su tema y no quieren ni escuchar de COVID, ¿no? Y les molesta también, ¿no? Con colegas que, bueno, mientras yo estoy investigando y haciendo cosas de COVID, ellos están haciendo cerveza o haciendo su tiempo de relax. Y están solo en su tema de cáncer o solo en su tema de no sé qué y no quieren saber nada porque… Pero a mí me parece que es algo innato, ¿no? Los científicos, los científicos estamos entrenados, estamos, digamos, formados para saber dar respuesta a cualquier problema en ciencia. Y solamente tienes que centrarte, cambiar un poco lo que estás haciendo y dar respuesta a eso. Para mí es bastante importante diferenciar esto. Y en los temas que tenía antes de laboratorio, tampoco tenía temas de clínica, por ejemplo. Entonces, todo se paró ese año pasado y, bueno, este año todavía va todo muy lento. Entonces, el mundo se paró y normal, mis colaboradores y los estudios clínicos que tenía y todo. Entonces, lo que hicimos fue readaptar un poco, cambiar un poco lo que estábamos haciendo para ajustarlo a COVID. Y es más o menos, tampoco cambia mucho porque lo que veis es una enfermedad multidisciplinar que acaba atacando a todos los órganos, a todos los sentidos. Entonces, claro, también temas del cerebro y también temas de microbiota, como bien sabes. Y solo lo que hice fue un poco reajustar las líneas de investigación que tenía para encaminarlas a eso. En lugar de hacer microbiota en daños cerebrales, pues como porque ya la clínica se me frenó, pues lo ajusté al tema de la COVID, a la microbiota en los pacientes de la COVID. Más o menos es lo mismo porque hay inflamación y hay daño cerebral y hay un desajuste gastrointestinal. Entonces, es muy fácil. Al final, eso es lo que quiero más o menos trasladar, ¿no? Que la ciencia está en continuo movimiento y hay que ir adaptándose porque no es una cosa fija que ya ha pasado, sino que tenemos muchas ramas abiertas, incluso dentro de cada disciplina, donde investigar. Hay mucho futuro por delante, ¿no? No sé si, por ejemplo, en biología molecular o en neurociencia, ¿qué ramas ves como posibles o estudios futuros o proyectos que tú estás teniendo en marcha para que la gente conozca un poquito a qué se dedica, ¿no? Una persona que trabaja en neurociencia o trabaja en biología molecular, ¿a qué se puede enfrentar? ¿Qué campo tiene abierto ante esos estudios? Y en neurociencia, sobre todo, porque es tan amplio y ahí tienes, bueno, todos los campos de estudio posibles, es particular porque es enorme para mí, obviamente, porque dedico a eso, no es de lo más interesante, pero todo lo que está relacionado con el cerebro, con un sistema nervioso y las especialidades que estuve desarrollando yo en los últimos 20 años, desde que empecé la tesis doctoral en la autónoma en Barcelona, eran daños cerebrales, o hitos, o traumas, o traumatismos cráneo encefálicos, o bien golpes en la cabeza y como hay degeneración neuronal, también he asociado a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, más que nada Alzheimer, y tengo modelos animales relacionados con eso. Y luego hacemos tratamientos. La idea es que no hay ningún tipo de tratamiento y lo que hacemos en el laboratorio es buscar distintas terapias y probé algunas, incluso años atrás estuve intentando mucho meter una de las terapias con saltanes, que son unos medicamentos para la hipertensión, y llegué a una fase bastante final de los estudios con animales y clínicos, animales preclínicos, y cuando queríamos llevarlo a clínica, por ejemplo, el fármaco que teníamos era de AstraZeneca y no querían soltar la patente, por lo tanto no lo podíamos, tenían de aquella patente, por lo tanto no lo podíamos usar. Es decir, al final acabas con las mismas compañías farmacéuticas que estamos hablando ahora y con los mismos problemas administrativos, al final se quedó un poco. Y aparte meter un fármaco, un ensayo clínico de un grupo de pacientes, imagínate, de 20 pacientes, tiene un coste de 4 millones de dólares. Y eso es lo que la gente no ve cuando están saliendo los datos de las vacunas. Todos estos ensayos clínicos fueron millones y billones de dólares que costó organizar todo esto y para que ahora tengamos unas vacunas que la gente está poniendo. Y todo esto en tiempo récord de un año. A mí se puede fascinar lo que se hizo. Increíble. Y estoy súper orgullosa de eso. Pero todo esto tiene un coste. Cuando salió la noticia de Juanes, de ayer, que va muy a ver de estupendo, pero es que también, es decir, ni siquiera pasó la fase de animales, imagínate. ¿Quién tiene que pasar la vacuna de esta del senil? Que tiene que pasar las fases de... Estaba en víctima. Tiene que pasar las fases de animales. Tiene buenos resultados que no, tampoco se asegura. Tiene que pasar las fases clínicas. Y ese tema es decir, ¿quién va a pagar todas estas fases clínicas? ¿Dónde está el presupuesto en España o de empresas para cubrir esto? No es. Eso es uno de los hándicaps más graves que tenemos en España. No se invierte en ciencias. Está bien soñar, pero hay que ser realistas. Y hay que, realmente, si se quiere tener una vacuna española, no sirve cuando tienes todo en el laboratorio decir, bueno, va a haber una vacuna. Vale, vale. Pero no sirve con decirlo, ¿verdad? Hay que ponerse a ello y nuestra política tendría que cambiar en ese sentido y dar un giro. Nos hemos visto tanto en el turismo, en otras cosas, ¿no? Y llenar los laboratorios de investigadores que jóvenes no pueden llevarlo jubilados, o gente o becarios, o gente sin cobrar, o gente que tiene contratos de dos meses. Eso todo es un poco patético, de verdad. Y eso la gente tiene que verlo. Está muy bien tener un chute de patriotismo y vamos a tener una vacuna, pero es que sí se… A mí no me gustó eso, porque es un poco engañar a la gente y dar falsas expectativas cuando eso no va a pasar. Es decir, a mí me gustaría ver por parte del gobierno para realizar todo y decir, pues venga, a este problema de la COVID vamos a dar estos billones o millones a estos grupos de investigación y vamos a aumentar el uso de tratamientos o para la vacuna. Es decir, no hubo un empuje económico y potente que a mí me parece que no se vio nada, no hicieron nada, no hicieron nada. Los proyectos siguen igual parados. Ni el gobierno invierte, ni siquiera tenemos grandes empresas que quieran invertir casi dinero. Y eso es un problema, exacto. Y eso es algún tabú en España que nunca lo entenderé. A mí mi laboratorio se financia con dinero público porque lo tengo que solicitar y pedirlo y que son concursos públicos y difíciles de conseguir. Pero tengo algo de financiación de ese tipo, de los centros, de los centros nacionales de salud, del ENEI. Pero tengo financiación de fundaciones privadas, que es un grupo de gente que dona dinero y luego se crean como becas de investigación y no reparten. Las pedimos con proyectos y se adjudican o no, pero tengo dinero de fundaciones privadas. Y eso en España veo que no hay. Incluso cuando alguien quiere donar dinero a la ciencia está mal visto. Se critica. Es como si quisieras evadir impuesto de alguna manera, ¿no? O algo así. Hacer un fondo por ahí. Los ricos son ricos. Si quieren comprarse un yate o meterse dinero en investigación, pues cuando no metan en investigación, aplaudir. No cuando se compran yate. El FIRA es algo cultural. Hay un problema cultural. Pero bueno, aún así, tenemos buenos científicos también en España. Lo que pasa es que es bastante clásico oír y, bueno, por desgracia es real que la mayoría termina yéndose fuera. Y tenemos muy buena gente formada, como bien has dicho. Hay que aprovechar muy bien esta oportunidad que tenemos de que la enseñanza en España sí que tiene un nivel, en cuanto a académicamente, ¿no? Alto, vamos a decir, medio alto. Y que económicamente es un lujo en ese sentido. Y que luego ya, pues, que cada uno tenga la idea, obviamente, de que si se tiene que ir a estudiar fuera, que casi todo el mundo que termina haciendo una carrera científica tiene que pasar un periodo fuera. Sobre todo si lo hacen un doctorado, ¿no? De preparación. Que se haga la idea de que es una parte de su vida casi fija, ¿no? Por la que va a tener que pasar. Sí, 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 sí. Y no sé cómo está ahora, porque bueno, hace muchos años que no la miro, pero creo que para conseguir una plaza, una profesora titular en la universidad, es como mandatorio. Que hayas tenido una estadía de dos o tres años fuera para conseguir una plaza en España. Bueno, ya ni habrá plaza. Aquí, ahora mismo, las plazas, depende, hay muchos tipos de plazas y está bajo el reglamento de la ANECA, ¿no? Entonces, al final, hay que tener bastantes titulaciones, bastantes publicaciones, todo va sumando un X, bueno, van haciendo un sumatorio de puntos y a partir de ahí te pueden ya definir como profesor adjunto, como profesor auxiliar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que he visto yo algún profesor licenciado terminando de sacarse el doctorado que ha podido cubrir en algún momento determinadas bajas de algún profesor, ¿no? O sea, sí que tenemos aquí esas… Yo, fue mi caso, por ejemplo, yo antes de terminar la tesis en Barcelona, en la autónoma me quedaba unos meses de escribir la tesis y no tenía mi contrato en París todavía. Y me dieron unos meses, seis meses, ocho meses, creo que fueron de profesora adjunta de la autónoma. Y estos contrastillos temporales y todo esto está bien, creo que sea muy… Y yo todavía no tenía la tesis, todavía no era… Es una experiencia, pero… O sea, al final, ahí lo llevas en la espalda, ¿no? Y que también te habrá traído tu beneficio, entiendo yo. Sí, más que nada era para cubrir mis meses que me quedaba lanzada en la autónoma, como otra beca. Me dieron un favor, aparte el salario de la opción, era como una beca predoctoral. Pero está bien, es decir, hay que cambiar muchas cosas en la… Obviamente, ¿no? En la academia, en las instituciones, en España, se tendría que reformar, cien por cien, mucho, mucho. Yo veo muchos fallos ahí. Y hay mucha endogamia, y hay mucha gente que no rinde, y hay muchos profesores, pues profesores, bueno, catedráticos, que no hacen nada, no hacen investigación, y hacen lo mínimo porque les pagan por eso, ¿no? Nadie en España te paga por investigar, te pagan por docencia. Correcto. Y, exacto, entonces, claro, tienes que tener muchos ánimos para investigar, total, cobras y cobras. Es decir, hay muchas cosas que están muy mal, y hay fallos, que, bueno, o sea, hay gente que vive un poco del cuento de la plaza, y otra gente que realmente quiere investigar y no puede, que no hay oportunidades. Entonces, hay subvenciones, hay oportunidades, bastante gorda. Claro. Hay que empezar por reformar bien la educación, que es una de las partes que creo yo que también hay que hacer, y a partir de ahí, sobre todo, destinar una gran partida también a la investigación y la ciencia, porque es que si no, yo siempre he dicho, si no estás compitiendo contra el resto de países, te vas a quedar, al final, en la cola, ¿no? Y creo que lo que nos está pasando ahora mismo con la vacuna que has comenzado, ¿no? Al final. Pero mira, ahora nombraste una palabra, que me la sacas de la lengua, que es... ¿Qué quieres ser mejor, no? Cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Esa la típica frase. En España hay muchas cabezas de ratón. Y también eres feliz así. Y está bien. En la cola de león, pues, bueno, eres un poco más importante que la cabeza de ratón, pero no te ven y estás ahí en la cola. Y depende mucho cada cual cómo se sienta más feliz y por qué no. Es decir, no sé, yo he tenido muchas discusiones filosóficas con gente en relación a eso. Yo personalmente prefiero estar en... Si tienes unos años de tu vida y de tu formación para darlo todo, pues, por lo menos aprovechar y estar donde se hacen cosas a nivel puntero y puedes competir ese nivel. Pero yo no soy fácil de conformar en un sitio como sabes que no vas a tener oportunidades. Eso me pone muy nervioso. Por eso lo que decíamos antes, ¿no? De que tienes que estar continuamente curioseando, trasteando, informándote, aprendiendo. Y la cabeza de ratón, que es el que hablas, ¿no? Eso ya es tanto trabajo. Tú crees que incluso el miedo a exponerse a otros, ¿no? También yo creo que tenemos una cultura de... Nos gusta... La cultura española es un poquito, desde mi punto de vista, presencial, pero no implicada en... No sé si me... La apariencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué se dice? Sí, sí. Y te digo yo... No sé. Yo llevo tantos años ya afuera que a veces me olvido de cosas, pero escucho a gente en España y así, no sé, de mi profesión, ¿no? Y que dicen, ojo, ojo, es el fin de semana. Fines de semana, no trabajamos, no abro correos. Esto parece que es normal, aparte de una calidad de vida. Y no es... Yo no lo voy a criticar nada, pero... Pero aquí es un concepto, es algo cultural. Aquí te mira muy mal si dices eso, ¿no? Es decir, aquí hay mucho sacrificio por el trabajo y se trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no le puedo decir a mis estudiantes que no estoy disponible 24 horas, 7 días a la semana, porque si no, no rino. Y esta es la motivación que hay que dar. Y es decir, yo no recuerdo un fin de semana que no trabajé en los últimos no sé cuántos años. Es decir, son cosas que dicen, pero estos americanos están locos, están locos, trabajan con... Pero es algo cultural, es algo que, bueno, aquí la gente trabaja mucho. No quiere decir que no tengas tu tiempo libre y tú... Obviamente, obviamente. Lo que pasa es que cada uno se maneja su tiempo como lo quiere tener. Pero yo no soy la excepción, ¿sabes? Normalmente, aquí todo el mundo hace cosas, trabaja mucho. Es un concepto también, aquí la gente trabaja mucho. Sí, hay que decirlo. Y está siempre... Es decir, no hay esto de tan social como en España. Esto es lo peor de aquí. Aquí hay más a nivel de trabajar y menos de pensar en uno mismo. Es más a nivel de trabajo y familia, familia, familia. Más que a nivel de familia, trabajo y social. Tendríamos que ponernos de acuerdo y ceder un poquito de cada cosa. Exactamente, exactamente. Cada país. A mí ya estoy... Ya te he visto la corona que es de otra. Estoy feliz. Al final, digámoslo seriamente, si te gusta la ciencia, una de las cosas que te tiene que gustar es dedicarle tiempo y perder tiempo, entre comillas, lo de perder tiempo, ¿no? En ello, porque es que cada vez que descubres algo, cada vez que trasteas con algo, es un chute, para el que le gusta científicamente, un chute de adrenalina increíble, ¿no? De autoestimas también, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay partes malas, obviamente. Yo mando muchos proyectos al año. Por ejemplo, cuando hablo con colegas en España, me dicen, ¡guau! Es que el año pasado envié tres proyectos y me los rechazaron. Bueno, yo mandé 25, casi 30. Me tocó uno. El ritmo de trabajo de ti es muy indicado por muchísimo. Bueno, en general, en general, pero sí, eso es algo que tienen que entender tus estudiantes. Si realmente quieres dedicarte a investigar o la ciencia, tienes que pensar que vienes aquí al laboratorio a pasarlo bien. En general, porque muchas veces haces muchos trabajos que a mí no me gusta tan revisar cosas o hacer temas administrativos y bus, ¿sabes que lo tienes que hacer? Pues es el jefe del laboratorio que lo va a hacer, claro. Pero eso no me apasiona. Pero tienen que pensar que tienen que ir al laboratorio a pasárselo bien. Y hacer ciencia es algo que te tiene que divertir, si no, vamos, vamos. Cualquier trabajo, sea ciencia u otro, tu trabajo te tiene que apasionar. Porque si no, ya no eres ni cabeza de ratón, eres el bigotillo del ratón, ¿no? Con un pie en el paro, con un pie en el despedido. De todas formas, cierto es, hay mucha burocracia e incluso también hay mucho trabajo, digamos, de investigación que al final frustra a la gente, ¿no? Porque dedicas mucho tiempo de tu vida, mucho tiempo de tu día a día a investigar, igual sin recibir un fruto de repente de tu investigación. Yo estoy, yo paso semanas en comités, en comités del ENI, del Study Session, se llama, ¿no? Revisando proyectos de investigación de otros, para que otros lleven a la financiación. Y yo me los reviso y los leo y los analizo y los critico. Ese tiempo no es beneficio para mí para nada. Pero haces muchas cosas por compromiso y haces cartas de recomendación para tu estudiante. Es decir, haces muchísimo trabajo, más del 80%, que no tiene una compensación directa. Lo haces porque es tu trabajo y hay que hacer, pero no es como te llena como otras partes de tu trabajo de investigar. Como escribir tus propios trabajos, o como hacer los experimentos, o como enseñar a los estudiantes a hacer cosas, o dar charlas. Esas cosas son más, que le ves un poco más de beneficio, pero por detrás hay donde pedir propuestas de investigación. Y la frustración de estar trabajando también en un propio proyecto de investigación y no avanzar, que eso también puede pasar mucho. Y la frustración de no conseguir financiación porque sabes que son muy buenas. Esta es la frustración, ¿no? Que sabes que es un proyecto. Yo, por ejemplo, tengo uno que voy ahora a presentar otra vez, voy a pedir otra vez de la asociación esta, que me la dijeron el año pasado, y es un proyecto buenísimo. Estamos intentando encontrar biomarcadores en la microbiota de contusiones cerebrales, de deportistas que juegan al fútbol americano. Estuvimos a... Podemos hablar un poquito de eso, de la microbiota, para que sepan también los chicos de qué va, ¿no? Tu trabajo. Sí, sí. Con este ejemplo, mismamente. Te puedo contar dos líneas de investigación que ahora mismo son las que más me gustan de laboratorio, que son las que voy a dedicar los próximos meses, cuando terminemos, cuando tengamos los datos de la COVID, que me está relacionada. Una vacuna es de la microbiota intestinal en relación con el cerebro, y la otra es el uso de nanopartículas, estos vectores que es que se hicieron las vacunas de la rehen de la COVID, pues tienen un trabajo relacionado. Pues las microbiotas son las bacterias que tenemos en nuestros intestinos, en el trato intestinal, en el estómago, y que tienen una función muy importante en producir metabolitos o sustancias que van al sistema circulatorio y también pueden conectar a través de los nervios con el cerebro. Hace como que estas bacterias se comunican de alguna manera con tu cerebro. Esto parece un poco de locos, pero es así, y hay muchos problemas de ansiedad y de depresión que están dominados por estas bacterias que tenemos y viven con nosotros, en simbiosis, en teoría. Sí, en teoría, porque algunas cuando se alteran no están muy contentas. Ahí ya empiezan a volverse parasitillas, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahí empiezan a ser dañinas, sí, ya empiezan a producir tóxicos para acabar con nosotros. Entonces eso todo hay que regularlo bien. Y creo que, por ejemplo, la clínica, la investigación clínica que tengo de los jugadores de fútbol americano, aquí de la Universidad de Rice University, es una de las más prestigiosas, que tienen un equipo de fútbol muy bueno, ¿no? Aquí es una ventaja muy grande si haces, si eres bueno un deporte, la universidad es grande. Entonces aquí el deporte en este país se fomenta muchísimo. Para no tener que pagar la universidad, uno de los motivos también es muy común. También es bueno ese punto, voy a aprovechar para hacer ese paréntesis, en el cual te juntan el deporte con la oportunidad de estudiar. Aquí parece en Europa más bien lo contrario, bueno, sobre todo en España más bien lo contrario. Me quiero dedicar a ser futbolista, por ejemplo, ¿no? Y parece que ya los estudios te dan igual, ¿no? O sea, de ahí es donde voy a sacar yo el dinero y donde voy a vivir. No, no, no. Aquí no vamos. Es decir, para estar en el equipo de fútbol americano, porque saben que si juegan profesionales van a ganar mil millones. Pero para estar en el equipo tienen que sacar muy buenas notas. Y tienen tutores personales, los jugadores. Es decir, hay, hay, todos de fútbol americano, todos tienen títulos universitarios. Es decir, todos. Y muchos de ellos, algunos que tenemos, nosotros, de aquí de Raíz, que están haciendo la tesis. Ojo con ellos, ¿no? Están, y son muy buenos, tienen que sacar muy buenas notas. Y como el fútbol americano, todos los deportes. Porque es una vía que hay para tener una universidad gratis. Mucha gente tiene más interés en sacarse la carrera sin tener estas deudas que en el deporte que practica. Y luego van a las olimpiadas y son jugadores profesionales. Pero su motivación inicial era acceder a una carrera y no pagar por ella. Entonces, esto es otra cosa cultural distinta. Entonces, en cuanto a lo de la microbiota, me parece muy curioso. Sí, entonces, lo que hicimos fue, estos jugadores de fútbol americano. Mira, fíjate, que nosotros también somos vistillos para traerlos en la investigación. Ellos juegan a fútbol, ¿no? Y van a partidos a nivel profesional. Tienen un calendario de que se levantan a las 5 de la mañana, entrenan, comen todos juntos. Comen juntos significa la microbiota es igual. Porque comen la misma comida, tienen una dieta. Nosotros tenemos toda esa información. Y luego... Lo mismo, claro. Sí, obviamente. Mismos carbohidratos, mismos... Es decir, tienen un horario muy fijo y tienen entrenadores, personales, millones se gastan en ese equipo porque jodan bien y levanten el prestigio de la universidad. Entonces, estuvieron involucrados en mi proyecto del estudio de la microbiota, ¿no? Durante una sesión de una fútbol season que es durante una temporada de fútbol. Y aquí es muy juntos, no es como el fútbol español. Aquí el fútbol americano son dos o tres meses y muchos partidos juntos. Y eso es muy malo para el cerebro. Porque cuantos más golpes en la cabeza tienes y no descansas, más acumulación de información tienes, ¿no? Y sabes que los jugadores de fútbol americano, cuando ya son mayores y si fueron profesionales, acaban todo. Acaban muy mal. Acaban pegando a la gente, cometiendo suicidios, con depresión, con ansiedad, con Parkinson, con Alzheimer, cuando tienen 50 años, es decir, si fueron profesionales, mal. Que te recibieron durante muchos años, muchos golpes en la cabeza y poco tiempo de descanso entre los partidos. Y eso es lo peor. Y qué pasa. Para que sepan, eso ya es parte de la neurociencia, ¿no? También, ¿no? En el cerebro, dependiendo de la zona del cerebro donde tenga lugar el golpe, te afecta de una manera u otra, por ejemplo. A nivel cultural, a nivel cognitivo. Si mal no recuerdo, aquí atrás, si percibes un golpe, puedes tener problemas de visión, ¿no? Porque por aquí, en esta zona, es cuando... Exacto. A visuales. A visuales. Exacto. O te mareas porque te llevas golpes aquí detrás, no piensas el cerebelo, es donde se maneja el equilibrio, es todo así. Pero, bueno, en fin, ¿y estos jugadores qué pasa? Que no tienen diagnóstico. ¿Qué pasa? Cuando hacen los escanes del cerebro y cuando los hacen biomarcadores a nivel de sangre, que les miran proteínas inflamatorias, están libios. Es decir, llevan un montón de golpes durante la sesión de fútbol y luego hacen sus análisis y no están perfectos. Bueno, aparentemente están bien. Y no todos, pero casi, bueno, un porcentaje alto tiene problemas ya de ansiedad y cosas así. ¿Y qué pasa? No hay marcadores sensibles. Entonces, a nosotros se nos ocurrió que, claro, si llevan un golpe en la cabeza, esto va a afectar a la microbiota. Porque hay esta conexión del brain, cerebro y microbiota. Tanto en una línea, no es como una autopista solo de una dirección, digamos, que van a ser en las dos. Están interconectados. Hay una simbiosis, como habías dicho. Si tienes un golpe en la cabeza, tienes inflamación sistémica en tu sangre y esta inflamación va a afectar las bacterias que tienes en tu tracto digestivo. Y estas bacterias, con esa inflamación, se van a alterar y van a producir más inflamación. Entonces, esa inflamación, con esas toxinas, afecta al cerebro y produce más cambios. Entonces, y fue lo que demostramos. Vamos a mandar el trabajo a publicar en breve. Estamos ya terminando el manuscrito. Pero lo que encontramos, identificamos, es que después de un golpe en la cabeza fuerte, es decir, que casi se desmayan porque esas son las contusiones cuando dan un golpe y se queda un cao, ¿no? En el campo, o los boxeadores, igual, ¿no? Que eso ya es tremendo. Eso es, bueno, me pone nervioso. Sabiendo lo que pasa en el cerebro, ver un partido. Yo no lo considero ni un deporte. La verdad es que a mí me parece una bestialidad, pero sí, entiendo que ya sí. Y yo tenía un estudiante de medicina cuando yo estaba en University que hacía boxing. Yo, bueno, todos los días que iba a entrenar, yo dije, pero por favor, no vayas. Es que yo sufrí. Eso es criminal para el cerebro, ¿no? Y, bueno, y así el chico también era un poco rarito. Pero, pero bien, y entonces lo que vimos es que identificamos, después de un golpe en la cabeza, en estos jugadores de fútbol, hay unas bacterias que desaparecen y otras que aumentan mucho. Entonces, eso podría ser la señal de que no pueden jugar después o necesitan descansar más o necesitan un probiótico específico con esa bacteria para reponerla. Hay unas bacterias que mueren y desaparecen. Más o menos, a modo de prevención. Exactamente. Entonces, la idea, el siguiente paso es, ya estamos en contacto con la nutricionista, entonces sería recomendar un antibiótico, una, perdón, un probiótico, una bacteria específica que ellos han perdido y que hay que reemplazarla. Y la perdieron por, por esto, por la inflamación causada por el golpe en la cabeza. Y esto es, podría ser como un marcador a nivel general para todos estos deportistas que no se le detestan nada y que siguen jugando y que no tienen ningún tipo ni hacen escanas de cabezas tan limpios, de sangre tan limpios, pero las bacterias es más sensible y más específico. Entonces, es uno de los proyectos que yo estoy muy entusiasmada con él porque, bueno, bueno, si te imaginas lo que me dio que organizar esto, es entrevención. Tengo un equipo más de 30 personas, entre enfermeras, coordinadores, entrenadores, nutricionistas y luego todos los chicos del equipo de fútbol. Bueno, estarán todas diciéndote, a ver, a ver en qué sale, no, a ver cuándo sale, no, estarán emocionados también. No, sí, están esperando. Y aparte, como te comento, algunos quieren venir a trabajar al laboratorio, que son estudiantes de otro lado, que están muy interesados por la ciencia. Y aparte, porque cada vez que nos daban muestras de saliva, estoy usando todo esto de recién, recibía un cheque, un cheque de compensación que les viene muy bien. Bien, de todas formas, que luego no lo gasten en otros alimentos que te fastidien. No te vayas al Burger King, no, al McDonald's. Claro que me estropegan en estudios y así mismo. Bueno, y ese es uno. Y el otro es muy interesante y también me encanta porque es más a nivel de biología, molecular, pero de nanomedicina. Entonces, esto es como tenemos estas vacunas de ARN, por ejemplo. Se encapsularon en membranas lipídicas, que son las nanopartículas, que lo que hacen es que haya un transporte de estas vacunas por todo el sistema del cuerpo, por todos los sistemas, muy efectivo y muy rápido. Y el ARN se puede encapsular de esa manera y se preserva. Y así pasa desapercibido, ¿no?, al sistema inmune, que es un lípido, igual que una membrana celular, y al final es una forma de que quede al punto donde tiene que llegar y tener lugar la reacción del ambiente. La expresión del ARN en proteínas y la función de las proteínas de espiga, que lo que hace es activar el sistema inmune para que estemos preparados por si nos ataca el virus, ¿no? Entonces, aquí se están, aquí, yo estoy trabajando en el Research Institute, en Houston Methods, aquí hay un grupo de nanomedicina que están haciendo una vacuna ya desde hace un año. Para la COVID, contra la COVID, usando estas nanopartículas, las nanopartículas lipídicas y las encapsulan en RNA, como las de Pfizer o Moderna, ¿no?, y que están en fases animales. Y empecé a colaborar con ellos y lo que hacemos, lo que quería hacer es probar estas nanopartículas en daños cerebrales. Porque uno de los problemas que tenemos para no tener tratamientos en daños cerebrales es que los fármacos se administran a nivel sistémico y, bueno, se pierden y difunden y nunca llegan al cerebro, que es donde está el problema. En la mayoría, es cierto, y además les hablé a algunos de mis estudiantes de los nanomateriales y el uso que se le podía dar en la nanomedicina, porque es muy, muy, muy interesante focalizar que igual utilices menos dosis de medicamento que te puedan afectar a tu cuerpo, una dosis más pequeñita y centrada a donde tiene que ir. De hecho, les puse el ejemplo de nanopartículas de hierro y de oro, que se utilizan para el cáncer también, ¿no? Sí, lo usamos. Sí, seguían directamente hacia el tumor, de tal manera que luego allí, por excitación, pues se puede afectar a matar solamente esas células concretas, ¿no?, a donde tienen que llegar. Entonces, es una rama que ahora mismo es una bestialidad en cuanto a investigaciones, ¿no?, que tienen abiertas la nanotecnología, incluso no solo para el cuerpo humano, ¿no?, para los edificios, para el día a día. Les dije que tienen muchas cosas que pueden salir a la calle y ver que están basadas en nanopartículas. Hay edificios que no se manchan nunca y es porque tienen un revestimiento con nanopartículas, ¿no?, camisetas, no iron, ¿qué es eso de camisetas que no tengo que planchar, no? Pues, hombre, pues tienen una base, ¿no?, y una explicación, ¿no?, todo esto. Pues que sepan eso, que la nanomedicina es muy importante hoy en día y yo creo que es uno de los pilares clave, perfectamente. Al cerebro no es fácil acceder, ¿cómo accedes? ¿Desde qué zona accedes? Está protegido. La barrera hematoencefánica que bloquea todo y solo pequeñas nanopartículas pueden atravesar estos capilares. Pero, ah, exacto, ¿no?, tal cual, ¿no? Y para mí es el futuro y no solo para, bueno, para el cáncer, que está la nanomedicina con temas de terapéutica, para llegar a los tumores más eficazmente y evitarnos la quimioterapia, que es lo estiado, que es lo que se hace, lo que se hace. Y, entonces, hay, en mi centro estaba, hay grandes grupos de nanomedicina, por la oncológica y, bueno, incluso el presidente que era antes aquí, que es Mauro Ferraris, es uno de los fundadores de nanomedicina, ¿no?, y oncología también. Y, bueno, y a raíz de eso hay mucha base aquí para colaborar con gente de todo este tipo y, bueno, yo me subí por la muerte, me subí al barco porque me parece súper interesante, me parece el futuro. Y el problema que tenemos en daños cerebrales, en istus, por ejemplo, o cuando hay trombos cerebrales, que es que no llegas al sitio, ¿no? No puedes deshacerlo, ningún tratamiento llega ahí o no es efectivo y hay la metodología que se usa no es buena. Abrir, operar o dar algún tipo de terapia genérica a cuerpo, a nivel de cuerpo entero. Claro, aquí lo que hace en mi departamento es operar a la gente que llega con este tipo de hemorragias, como las que se estaba hablando de aquí, que generaba la vacuna. Los trombos estos que se están formando, sí. Hay una cosa muy curiosa. Rarísimas, no son tan raras, de que se operan más de 300 pacientes en mi departamento al año. Pero bueno, sí, ojalá nadie tenga que pasar por eso, porque la morcería hace bastante alta. Pero bueno, es decir, nanopartículas lipídicas, y lo que hicimos nosotros, por ejemplo, es estos lípidos los cambiamos y los mezclamos con los camuflamos en leucocitos. Porque el cerebro, cuando hay inflamación, llegan estos leucocitos, son células sanguíneas, y son los que, camuflados, van a la raíz del problema, donde está la lesión cerebral, y tienen acceso. Entonces, pensamos, vamos a coger estos liposomas, vamos a coger los leucocitos en intuitivo, les vamos a quitar las membranas, vamos a hacer como un leucocito fantasma, le llamamos leucosoma, Vamos a hacer un caballo de Troya, vamos a disfrazar. Exacto, 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 exacto. Y vamos a ver si engañamos el sistema inmune, el cerebro, la inflamación, y haya menos lesión, si le metemos esto. Y efectivamente, los ratones, hicimos esto en ratones, que tenían estos leucocitos, tenían menos lesión, porque se identifica, se reduce la inflamación en esas zonas, y observamos que había menos inflamación central, y también menos lesión. Y vamos a publicar el trabajo, un advanced funcional material, ya te mandaré si quieres el artículo, vas a ir esta semana, envié ayer los profs, para que me lo publiquen ya esta semana, vas a ir pronto, pero es, fue un primer paso, y ahora lo que queremos hacer, es en estos leucosomas, que le llamamos, estos nanopartículos, vamos a meter tratamientos, y vamos a meter antiinflamatorios, o cosas más potentes, para reducir la lesión todavía más. Exactamente. Porque hay una cosa, ya que hemos tratado este tema, me hace mucha gracia, el tema del, te van a meter un chill, dentro de las vacunas y todo esto. La nanomedicina, la nanotecnología, también entendida desde la parte de nanomáquinas, nanorobots, que llaman así, no está tan avanzado, como para poder transmitir, ningún tipo de mecanismo, a día de hoy, nanorobot, por el torrente sanguíneo. No podemos hacer, no podemos hacer eso. Hemos conseguido, como muchos, rotores, ¿no?, de moleculares, que giren en una, o en círculos, o, pero no los podemos controlar, no hay nada ahí todavía, 100% hecho. Yo trabajo mucho, con, 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 ingenieros, con, bióngeles, bióngeles, ingenieros, puede ser, en, aquí en, las universidades también, que acabamos de mandar un proyecto, de dos millones de dólares, cruzarlo a los dedos, para ser rechazado, como la mayoría, pero bueno, por lo menos ahí está. Y lo que, lo que propusimos es en ratones, entonces, ellos diseñan, estos ingenieros diseñan, lo que, lo que tengas en tu imaginación, es increíble, ahora todo, la nanotología es tan pequeño, y todo, tan nada, que le pueden meter, biosensores, en todas las partes, en tu piel, biosensores, en tu estómago, es una cosa tremenda, pero hay que hacer, los experimentos, con los animales, entonces, lo que hicimos fue, diseñar un biosensor, para el cerebro, para, para los daños cerebrales, también, y cómo medir, los primeros eventos, que ocurren, después de un trauma, entonces, con esto, mides, cuántos metabolitos, produces, sería como, como un chip, un microchip, implantado en el cerebro, y te dice exactamente, qué tipo de lesión tienes, y te administra los tratamientos, en función de, de lo que tu cerebro, necesite para, pero esto es casi, ciencia ficción, pero no es tanta, ciencia ficción, nosotros pedimos, dos millones de dólares, para hacerlo, si nos lo dan, ya lo contaremos, pero es, es apasionante, son microchips, como bien hablamos, no, no una especie, de nanorobot, que va a volver, por el torrente sanguíneo, y algo que yo quiera, todavía no hemos alcanzado eso, exactamente, para que la gente entienda un poco también, eso, los alumnos que parece que algunos les, tienen preguntas muy curiosas, a mí me encanta, cuando surgen estos debates en la clase, que se involucran, y creo que es una cosa que de verdad debería de ampliarse más, dar paciencia, dar un poquito más de, no centrarse en un currículo, solamente académico, sino también, esas preguntas, aunque les parezcan tontas, son creativas, y, y, todo lo que hacemos nosotros más, a nivel de escribir, oye, oye, 300 páginas, como este que acabamos de enviar, Todo eso surge, a raíz de estas preguntas tontas, tontas, pero no tan tontas, son inquietudes, y cosas que, que se te ocurren, ¿qué pasa si haces? Y esto, es mucho de sentido común, y eso, los estudiantes de esas edades, tienen muchísimo, porque preguntan por sentido común, porque no se saben toda la teoría, entonces, esas preguntas son, al fin y al cabo, es lo que, como se inició la ciencia, ¿no? Al final era filosofía, y buscar que, en la observación diaria que había, nuestro clásico método científico, que se les explica, ¿no? Hombre, fallaba por aquel entonces, que no se ponían a hacer ningún experimento, ni prueba, porque no había ni material, ni conocimiento suficiente, pero, ahora ya, puedes decir, oye, dispongo de un amplio abanico, de dinero, profesional, mecanismos, etcétera, ¿no? Instrumental, para llevarlo a cabo, entonces, era distinto, ¿no? Oye, ¿por qué se produce? Oye, ¿de qué está hecha la materia, cuando les explico yo los átomos, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de átomo? Pues imagínate, qué tontería, ¿no? Que hay una persona que empecé a partir, yo les pongo, por ejemplo, ¿no? Un trozo de tiza, y se dio cuenta que al dividir la tiza por la mitad, seguía teniendo dos trozos de tiza. Si partía otra vez, seguía teniendo más tiza, y, hombre, al fin y al cabo era la misma sustancia, ¿no? Vale, por ponerles un ejemplo. Y si era una barra de hierro, lo mismo, lo mismo. ¿Hasta qué punto era capaz de dividirse eso, ¿no? Para seguir considerándolo como una tiza, ¿no? ¿Cuánto podemos llegar a desgranarlo para llegar a la unidad mínima, ¿no? Y eso es lo que una persona, en su día, dijo, oye, pues llegaremos a una unidad mínima a la que vamos a llamar átomo. Y nos hemos quedado desfasadísimos. El átomo ya no es eso, ¿no? Y los modelos atómicos que se dan en los colegios, que todo el mundo tiene esa idea del modelo planetario, ¿no? De ese núcleo, protones y neutrones con electrones girando alrededor. Vamos, yo siempre les digo, os vamos a dar esto, pero más allá de todo esto, ahí, vamos, años todavía. Más, más. Eso es. Mucho más que os estamos mintiendo. Verdaderamente nos estamos quedando en años de atrás en el currículo, ¿no? Tendríais que saber verdaderamente cómo es un dato y qué importancia tiene. Y la cantidad de partículas elementales que hay, que no es ese protón como tal, ¿no? Que dices, está formado por quarts, etcétera, etcétera. Y cuando los oyes, ¡ah! A algunos se les abre una visión diferente y te pregunta, oye, ¿dónde puedo aprender esto? ¿Dónde puedo leer? Esa gente, sabes que es interés por la divulgación, son los que van a querer el día de mañana, pues posiblemente lo que comentas, ¿no? Esa actitud de querer llegar a ser algo, ¿no? Y yo es lo que creo que todo el mundo tiene que tener, acudir a fuentes. Es ese sentido común y curiosidad que mira, y sobre todo tiene que pensar que no hace falta leer muchísimo para llegar a esas preguntas, y no te hace falta empollar, como se llamaba en mi época, no todo el libro de física cuántica, y ser, no, 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 es más que nada intuición, sentido común. Ni entender las matemáticas siquiera. Y se pregunta sin vergüenza, no tener vergüenza a preguntar eso. Sí, ni entender las matemáticas, las complejas, Sí, las complejas matemáticas, yo les pongo de ejemplo a Faraday, ¿no? Y Maswell. Faraday no tenía unos conocimientos matemáticos de la leche, pero fue capaz de entender que había algo, el campo magnético, ¿no? Los campos, ¿no? De intuir los campos sin saber por qué, simplemente con las líneas que él podía ver. Ya otros, si eso tienen más nivel, ya se dedicarán a llevar a la práctica eso, ¿no? Porque tienen otro tipo de herramientas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Sí que a mí me parece apasionante y que todos los chicos pueden hacer ciencia a su nivel, hasta donde lleguen, como quieran y que lo intenten. Sí, tiene que pensar, pensar en lo que se quieren dedicar, si les gusta más hablar o escribir o tienen cosas más de periodismo, obviamente, tienen que buscar su ocasión, pero que no se limiten, que no piensen que hacer investigación o ser científico, pues tienes que saber tenerlo de física y química de arriba o abajo y saber más que todo el que sol, porque no es eso, es querer ser. Y cuando quieres ser, pues ya encontrarás, irás sacando el camino. Si quieres ser eso, quiero ser. Es un camino de formación todo el rato, ¿no? En el cual te vas a ir formando y vas a ir aprendiendo, si es que además es eso, es tan cambiante la ciencia que lo que un día crees que es así, al día siguiente de repente echas marcha atrás, ¿no? En tu camino y no hay nadie que tenga la verdad absoluta. De hecho, yo les lo digo muchas veces a mis alumnos, me podéis decir algo que igual hasta me he equivocado y hay que admitirlo, ¿no? O sea, es que es así, te puedes equivocar todo el mundo. El mejor doctor puede meter la pata una vez, ¿no? O dos o tres, que hagan falta. El caso es que hoy tienen una ventaja muy grande que no teníamos en nuestra época. Y yo se lo digo siempre, tenéis tecnologías de la información, tenéis un montón de libros traducidos que cuando nosotros teníamos que estudiar la carrera era imposible. Nosotros sí que éramos, o tenías un gran profesor o tenías que acudir a unos libros de texto con farragosos, con un nivel no muy... Hola, hola. En circunferia. Que no te había, te perdías ahí, que no era como hacer una búsqueda en Google y ya está. O los primeros más buscadores que había de Altavista. Esto que no debía nada de información. Y la cantidad de divulgadores científicos que hay, que no solamente hay que ver al clásico youtuber de gamer, ¿no? O de alguna otra cosa. Que está bien también que tengan su gente, ¿no? A la que seguir y todo. Pero si les gusta la ciencia y les apasiona, pues que vean que hay mucho divulgador científico por ahí, mucho programa. Ojalá hubiese más en España y en algunos otros países, ¿no? Para emocionar, ¿no? A estos chicos que creo que les falta. Yo suelo recomendarles libros de lectura, ¿no? De vez en cuando. Oye, mira, tienes un libro de lectura de tal por ahí. Si ellos me dicen, ¿no? Me interesó esto de la mecánica cuántica. Bueno, es que para tu nivel ahora mismo no te puedo meter esto, pero, ¿sabes? Vamos a hablar de la mecánica cuántica. Pero mira, oye, mírate este experimento de la doble rendija y a ver si eres capaz de entender. Mira este vídeo. O mira, tienes este otro que te habla desde el átomo y así empiezas a meterte un poquito en otras cosillas, ¿no? Pues yo que sé, hay un chico que se llama, igual lo conocéis, ¿no? Javier Santolalla, que es de aquí, de España, que es un youtuber de estos, que habla de física nuclear y la verdad que es muy bueno, ¿no? Y, bueno, pues es una cosilla que les puede llegar. Está bien. Sonia, dos preguntitas para acabar. Estoy, 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 estoy. Ya que me dices eso, estoy mirando el canal. No, no lo conocía, ¿no? Se llama, date un blog. Tiene de radio. Tiene cosas en francés. Bueno, tiene cosas en... Ah, está bien, sí. Y van a crear ahora un canal nuevo, que es un chico que se llama Ameutas o algo así, para dar clases con diferentes profesionales también de la materia, para que la gente entre a modo de canal gratuito y que pueda haber un chico. Eso está muy bien. Porque es más que... Yo, por ejemplo, obviamente, yo no me inspiré por nada. Ojalá, ojalá, tuviéramos, si somos medios antes. Yo era, a ver, me encantaban las biografías y incluso, bueno, de escritores más que nada y de literatura gallega y otro tipo de biografías, pero... Y también de científicos. Y fue cuando, leyendo, de la trayectoria de científicos, pues ya, ya con 12 años, ya tenía un micro. Bueno, pues es lo que hicieron, pues es lo que... Como también los científicos. Hace 100 años, siempre se largaban fuera. Y es lo que quedaba. Yo sabía que el video ese fue también en el extranjero. Y como comentabas, mi favorito, sin duda, fue Severo Ochoa. Severo Ochoa. Por su trayectoria y por lo que hizo. Y porque también estábamos cerca de donde vivo yo, de Luarca, y esa zona de ese occidente asturícalaico. Lo conozco muy bien. Lo conozco muy bien. Parte de la familia de mi padre es de Asturiana. Y toda esa zona conozco bien. Y me acuerdo de decirle a mi padre, con 14, 15 años, quiero ir a Luarca, quiero ver la casa de Ochoa, quiero ver la casa de su mujer. Y conocí toda la historia. Y fui a su casa. Y estaba Luarca, Severo Ochoa, esto es una reseña, es como un dios. Y sí, leí todas las biografías, creo, de Severo Ochoa. Incluso la última, gracias a la última biografía, que la escribió un neurólogo, que trabaja aquí en el Centro Médico, en Texas, en Andy Anderson. Está justo ahí. Si quieres, te voy a dar un view. Bueno, te cuento esto, te doy un view ya. Ya termino con este tema. Pues, leí ese libro, y luego miré quién fue, leí esa biografía de Severo Ochoa, la última que salió en 2014. Y luego miré quién lo había escrito, y es un neurólogo, Juan Fueyo. Y miré, oh, vaya, pero si este está, es mi vecino. Es decir, vive en Houston. Y al final contacté con él, y la conozco ahora, y somos muy amigos. Es su mujer también. Mira, Candela Gómez, y es otro de estos españoles emigrantes que lleva ya 25 años en Houston. Hay muchos. Y te enseño ahora un segundo, porque ya que estamos aquí, no sé si puedes ver. Ahí está el laboratorio de Juan Fueyo. Trabaja en oncología, y ese es el Andy Anderson. ¿Ves qué pone Andy Anderson? No lo puedo ver, porque como está el fondo este, que borra, digamos, pero sí, nos hacemos una idea, para que los edificios se ve. Sí, todos estos edificios son centros de investigación, hospitales y universidades. Esto no hay, nadie vive aquí. Son todos sitios de investigación. Y es un campus, es un centro médico de un montón de instituciones. Y esto justo es el famoso Andy Anderson Cancer Center, que es la Universidad de Texas. Y bueno, y no es solo el único español que me encontré aquí. Hay muchísimos españoles que llevan ya aquí de carrera muchísimos años en Houston. Y fue, mira, una de las anécdotas. Pero sí, para mí sin duda, Severo Ocho fue mi ídolo. Sí, claro, además. Cuando no había divulgadores ni youtubers, ni nada. Claro. y te vino por, digamos, las ganas de leer algo de ciencia porque veías a tu familia leer, digamos, o de este tipo, o se dedican a la ciencia, o simplemente eres la primera de la generación dedicada al ámbito de la ciencia. Sí, no, no, nadie de mi familia se dedica a la ciencia ni a la biomedicina, nada de eso. Mi madre es pedagoga y es profesora y mi padre tenía una empresa y es artista, es escultor, ¿no? Y él hace esculturas, imagínate, el arte y la ciencia que lejos, bueno, no tan lejos, pero no fue, fue, sí, en mi casa sí que siempre hubo muchos libros y mi padre me acuerdo que me había, ahora ya que lo comentas, que había, tenía libros, ¿no? Y cuando fue a la mili tenía muchos, tenía unos libros de biología y mi primer libro de biología fue uno de estos libritos de mano, de bolsillo que mi padre leyó en la mili y ahí aprendía a leer de la meiosis, de la citología, cosas así. Y creo que a raíz de ese libro y unos pocos más que ya tenía muy claro que, bueno, en la ciencia de la vida es lo que más me gustaba, lo mejor de lo que se podía dedicar a alguien. Y luego ya, ¿no? Seguí, bueno, quiero hacer biología en que ya no te puedo y no, sí. Y mira, y mira desde un libro, ¿no? Desde un simple libro a dónde se ha llegado al final. Uy, creo que se ha cortado, Sonia. Vale, a ver si recuperamos un segundo a Sonia que creo que se ha cortado. La conexión. Estaba interesante. A ver, Sonia, creo que se había cortado. Ahora sí. Decía que, fíjate, de un solo libro, ¿no? De pequeña que decidiste leer, te has formado toda la vida. se llamaba, se llamaba, tú y la vida y era completamente, era como un libro de biología, de divulgación, pero biología, de libro de texto, vamos, que no había nada de oficio ahí. y mi padre tenía en el desván que lo había leído en la mil, creo que se leyó como 50 años en la mil. La curiosidad y lo que hace leer, ¿verdad? Que te abre un mundo también diferente porque a veces... Ya he leído mucho. Parece que no, pero la lectura hace muchísimo en el ámbito educativo a los chicos. Por eso yo les suelo recomendar esos libros también y te abre posibilidades a lo que quieras dedicarte, a la propia escritura, a otras cosas, a la historia, a mucha, mucho, ¿no? A mí me parece, mira, no eres la primera persona que me dice que se ha dedicado a ciencias a través de un libro de texto, ¿vale? Que decidió coger un día y decidió... Creo que es la primera vez que lo dije, que lo he dicho. Y es un libro de bolsillo, es decir, es un libro de divulgación, pero que se fue editado en el 70, antes de nacer yo, en el 72, creo, un libro que estaba todavía... Y traía dibujos porque para mí esa edad, a los 11 años, un libro sin dibujos no lo abre. Y traía dibujitos de las células de la meiosis y todo eso. Y... Estará en Galicia, en el desbanto, todavía hay... Pero no lo tengo aquí, pero sí, es una neta, sobre todo de biografías. Yo le recomiendo a la gente que se lea muchas biografías si no saben qué hacer con su vida. Que se lean bastante sobre qué hicieron otra gente y cuando encuentren la inspiración ahí nos va a ayudar. además que a medida que vas leyendo diferentes biografías, si encima tienen un poco de los conceptos matemáticos que había o algo de por entonces, te van situando a un nivel más bajo o de cómo se podía ver en aquel entonces esa situación, ¿no? Para entender más moderno algunas cosas, ¿no? Que vienen posteriormente. Es como eso, la electricidad. Porque, yo me acuerdo de cuando les doy la electricidad en Machirat alguna vez o así, decirles que la guerra de las corrientes fue una parte de la historia muy emocionante, ¿no? Entre Tesla y Edison, ¿no? Por ejemplo, un momento de la historia muy interesante y muy chulo para que vean también la rivalidad de una mente solo, brillante y con sus ideas casi sin recursos y al contrario una persona con todos los recursos que tenía también, ¿no? Como fue Thomas Edison que tenía todo un equipo de trabajo trabajando para él, ¿no? Un gran científico también, ¿no? Un gran inventor y cómo rivalizaron en ese momento y consiguieron sacar un avance para todos. O sea, fue un beneficio para todos aunque es un poco más oscuro en esa parte de la historia para Edison, ¿no? Pero no le vamos a crucificar al pobre Edison por eso, pero que quiere un montón de cosas más. Pero es bueno saber eso, ¿no? Igual que Einstein. ¡Buah! Einstein tiene un montón de biografías que son muy, muy, muy interesantes. Sí, ¿no? Eso es tremendo. Y también tienen cosas para lo bueno y para lo malo. Igual. Igual que se ahorra muy cajada. También tenía cosas muy negras en su personalidad. Experimentos que hoy en día ni se podían imaginar o pruebas que hoy estarían totalmente prohibidas, ¿no? De realizar determinadas cosas. A nivel personal, también era una persona difícil y, bueno, hay que sacarle la genialidad de todo. Aprender de todo no es... Nadie es perfecto. Efectivamente. Pero es mi recomendación. Para mí es bastante valioso. Me parece una gran... A mucha gente le aburre eso. Pero bueno, yo creo que es bastante útil. Sí, tanto la biografía como si no un libro bueno de divulgación que cuente históricamente lo que ha pasado. Cualquiera de esas cosas a mí me parece esencial. Pero algo que te guste. Lo primero, para mí, te tiene que gustar a lo que te quieres dedicar. Para ello, primero tienes, obviamente, que leer y saber, y saber, y saber. Eso es. ¿Qué futuro hay en esas ramas? Bueno, digamos, voy a plantearlo como se lo digo ya a los alumnos, ¿no? En este sentido. Lo primero que creo que tienen que hacer es investigar, si quieren ser científicos, qué tipo de disciplinas hay. Dentro de cada disciplina, desgranar a qué se puede dedicar y buscar a lo que a él le apasionaría en ese momento dedicarse. Y no que sea por una moda, porque yo he visto muchas veces a alumnos que te dicen ¿a qué te quieres dedicar? Yo se lo pregunto siempre cuando inicio el curso, cuando me toca un segundo bachillerato, oye, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué tienes pensado hacer en la universidad? Y te dicen, yo, imagínate, por ejemplo, igual si nos escucha José Miguel Gaón ahora me crucifica, pero dice, yo a psiquiatría o yo a psicología o yo a tal, y dicen, bueno, a ver, ¿por qué? Por ejemplo, dicen, es muy cómodo, en casa atiendes a una persona, recetas dos cosas y ya está. Y digo, tienes una idea muy poco objetiva de lo que realmente es eso. Ya estás viendo el lado materialista, ¿no? Me gano, no necesito gastar mucho dinero porque lo puedo dar en una casa o en un despacho o lo que sea, cobro bien por atender a no sé quién, hago no sé cuánto, tal, tal, detrás hay mucho trabajo, hay muchas cosas y te tiene que apasionar porque te puedes encontrar con gente con la que no te gustaría estar delante, que es muy duro también trabajar con eso. No vas a trabajar con personas solo con ansiedad o con una depresión, igual te viene un trastorno disociativo o un desequilibrio bastante más fuerte, ¿no? Trastorno bipolar o un maníaco depresivo, ¿no? Alguna cosa que te pueda suceder y no vas a tener esa, digamos, esa facilidad de elegir tú a qué cliente vas a querer, ¿no? Para eso tienes que ser muy bueno. Hay que pensárselo, pero por ejemplo, también, el tema es que, claro, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil aceptar y creo que muchos de nosotros también en un punto de nuestras carreras me dediqué a esto. Con lo bien que estás en la plaza de funcionario, con tus horarios, con tu día libre después de las cinco de la tarde, yo no me imagino tener todo tu día para ti después de las dos de la tarde. Para mí eso es fuera de mi emoción. Pero imagínate, ¿no? Y a veces también en unos momentos no necesito. Ya está bien. ¿Cómo puedes dar tanto de tu vida a una profesión? Y es complicado. Hay subbajones y no solo en ciencia, en todas las profesiones, aunque incluso por aburrimiento o por aburrimiento. Sí, sí. Quien se dedica en cuerpo y alma a su profesión porque le gusta, obviamente, es lo que ocurre, ¿no? Vamos, es un balance, ¿no? Hay que ver el día de mañana pues lo que tú dices, ¿no? Cabeza de ratón o de león, ¿no? No, bueno, bueno. O estás fuera también de cabeza de ratón. También. Pero también a veces te acuerdas de tu madre, mucho, ¿no? Y de, ¿por qué no te sacas unas oposiciones? Tampoco es fácil, ¿eh? Es la voz de la madre que a veces te van a asusar mal y es frustración. Tienes la voz de tu madre aquí. Sácate, ¿por qué no te sacarías unas oposiciones si estabas aquí en Cali, si estabas tan tranquilamente? Que te echo de menos, ¿no? La morriña, ¿no? Exacto, exacto. Pero qué tanta ciencia y tanta historia. Pero bueno, yo qué sé, es la vida. Y hay que tomar excepciones. Es otra cosa a la que se tiene que acostumbrar. La frustración y saber que, yo creo que también nos hay que manejarlo desde los institutos y desde la formación. Saber que la vida no es fácil y que te vas a encontrar con caminos en los que manejar el éxito y el fracaso. Se ha cortado, Sonia. De nuevo. A ver. Tiene más decisiones en su vida y está en una edad que tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar. Y bueno, es lo que toca. Y por ellos, y por ellos, sus padres lo que tienen que ser. Porque luego se van a arrepentir. Pero luego se van a arrepentir. Eso es, efectivamente. Eso creo que es la mejor reflexión que tienen que hacer. Les tiene que gustar a ellos, a lo que se quieren dedicar. No contentar a nadie porque es su día de mañana, es su futuro. Y es por lo que no tienen que arrepentirse. Esos momentos de frustración que dices es ¿por qué le hice caso a mi padre? No, al revés. Lo he elegido yo y voy a luchar por eso. Exactamente. Claro. El mismo también se revierte. ¿Por qué no le hice caso a mi madre? Te puede pasar. Pero es más difícil que te arrepientas así, ¿no? Porque al fin y al cabo es tu camino y tu elección. Que siempre hay tiempo de dar marcha atrás, ¿eh? Que luego te puedes poner a sacar ahora mismo una oposición, ¿eh? Cuando vas con las oposiciones en Galicia, creo que es el mes de junio. Yo da tiempo y llego. No, no creo que tengas que parar. No, nunca es tarde para nada. Nunca es tarde para nada. Sí, nunca es tarde. Ni que ser pléxicos. De todas formas, lo que sí que es cierto es que yo aconsejo que ya que quieren dedicar a estudiar, sea la carrera que sean, tienen que entender que el mundo, tal y como está hoy en día, tienes que estar al día a día y tienes que estar preparado para que tu puesto de trabajo pueda modificarse y no ser lo que tú deseas. Te puedas encontrar con lo que tan pronto deseas o más, ¿no? O un exceso de trabajo y tienes que aprender a manejar esos altibajos. Es una cosa que de verdad hay que enfrentarse. Hay que valer también por eso, ¿sí? Sí, eso se tiene que enseñar. Es que yo creo que estamos en una época en la que los chicos, la cultura actual es tan inmediata, de tener las cosas tan inmediatas, de no querer frustrarse, de no querer acertar, que creo que flaco favor se está haciendo a muchos alumnos el día de mañana cuando salgan a trabajar, ¿no? Parece que es una obsesión por la rapidez. Y veo también con gente joven que contrato en el laboratorio y digo, bueno, y yo, cuando yo estaba en su misma posición, que son ahora postdocs o cuando son estos jovencitas que acaban de terminar la carrera, también tengo ahora una, eso, y pienso, bueno, yo cuando estaba en ese nivel, pues, tenía mucha resistencia, eso es lo que tienen que aprender a tener ahora, no resistencia, esto es un maratón de fondo y tienes que pasar por muchas fases, pero no vas a llegar y venga. que nos ha vuelto a cortar, Sonia, a ver. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que me daría pereza tremendo todos los sitios donde estuve y todo lo que, llegar a Francia, aprender francés, llegar a Barcelona, ir a clase catalana y luego venga y no sé qué es, todo eso es, y al final, para tener mi propio labo, que era mi meta, lo que tengo ahora, pero que no se crean que ya empiezan a terminar la carrera y al año ya quieren un laboratorio para ellos, que esto, wow, tienen que resistir mucho y aguantar mucho y sobrevivir y paso a paso, mucha paz, que se lo pregunten a los que se dedicaban al campo, a recoger sus frutos, vamos a decirlo así, no era como echar la semilla y ya volveré a los dos minutos a recoger los frutos, ¿no? Y es lo que veo yo con gente que contrato, que llegan a los dos meses y ya quieren la publicación hecha, oye, es decir, estos son meses de trabajo de esfuerzo y hay que dar, hay que trabajar mucho más, pero es la vida fácil, muchas cosas, está muy luce, muy rápido, ahí está tu aguante y hasta ahí llegaste, madre mía, madre mía, es una carrera de fondo y eso es mucho de mentalidad, más que en vida y trabajo y bueno, imagino que son consejos para cualquier profesión, pero en esta, mucho. La verdad es que, como hemos dicho, la ciencia tiene ese problema de que al ser tan cambiante y al dedicar, sobre todo si es de investigación, ¿no? Al dedicar tanto tiempo a determinados trabajos que ves que no avanzas, que tan pronto no tienes, como dices, subvención o que parece que todo va bien y de repente un reactivo que no obtienes o algo se te manda al garete la mitad de la investigación o te la frena de golpe o te viene una pandemia como esta y tienes que cambiar el chip, Eso es. Pues que sepa que eso es posible. No, no, la rabieta no funciona. No, no, no. Y que obviamente idiomas tienen que saber mucho porque yo siempre se lo digo, la divulgación científica es a nivel mundial y tienes que estar al día con todo, sobre todo el inglés, que es que hoy en día yo era muy malo en inglés en su día, ¿no? Pero al final... Yo, 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 pero fue colando, fue colando. Hoy que tienen también esa mejoría en idiomas, ¿no? Y esa posibilidad de ver todo series y cosas en inglés también, que, ojalá las hubiésemos más. Pues que lo... Pero yo, por ejemplo, yo nací en Francia y cuando llegué a Francia no tenía ni... Venía con el catalán que sabía y me confundió todavía mucho más porque el francés la fonética es completamente distinta. Tuve que ir a clase de fonética durante meses y cuando ya mi francés era accesible tenga Estados Unidos y ya mi inglés en el instituto y luego aquí ya llevo muchos años y ya soy americana y bueno, es distinto, pero el inglés es muy importante. Así que eso es que tienen que... Las raíces están ahí. El acento gallego no se ha perdido. También hablo todos los días en gallego con mi familia. Se practica el diario. Eso está bien. Lo primero, muchísimas gracias Sonia por todo esto, ¿vale? para que te conozcan un poco. Me ha encantado hablar contigo. Ha estado súper interesante ver también a lo que os dedicáis allí. A mí también. Tema de la microbiota. Muy amena y los estudiantes pues saben cómo contactarme por Twitter o mi página o tengo mi correo electrónico también si tienen cualquier tipo de pregunta más específica y más personal hacia mí pues pueden mandar un correo y les contestaré. Les contestaré. Les pongo tu Twitter que si te parece bien que lo pondré ahí junto con la esto y nada me parece que ha sido una charla súper agradable. Creo que para algunos de los alumnos que se quieran dedicar por la parte de la bioquímica les puede venir muy bien por la parte de la medicina o la parte de neurociencia les puede venir bien. Hemos tocado también la nanotecnología que también es otra cosa que puede decir que hay tanto para un montón de temas materiales construcción que no se crean que solamente es medicina que es que es un mundo muy abierto y que solamente de verdad les pedimos casi todos los científicos lo mismo estudiar dedicaros a lo que queráis y resiliencia trabajar trabajar hay muchos y si quieres ser bueno hay que competir esto siempre he dicho yo una carrera y como te pares un segundo te adelantan 5 o 6 y alcanzarles sobre todo una investigación es muy difícil exacto 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 ya no lo puedo decir mejor exacto exacto muchísimas gracias Sonia encantado ya me pasará la grabación cuando la saquéis y nada estamos en contacto cuando quieras otra vez un abrazo muchísimas gracias y suerte con las publicaciones vamos hablando como dices hasta luego Sonia muchas gracias hasta luego buen día buen día